Realmente se lleva realizando desde hace como una semana, aproximadamente, en donde, bueno, gracias a mi abuelo es abogado y pudo ayudarnos con todo este tema. Y bueno, ahorita mismo la fila llega de pared a pared y ahorita también estaban diciendo que se retrasó el proceso, que algunas todavía estaban congeladas las vacunas y pues esto es lo que estoy viviendo ahorita.